amigos estilócratas amigos y visitantes del canal si al iniciar este año decidieron cambiar de trabajo o decidieron pedir un aumento de sueldo o decidieron montar un negocio está bien pero si el punto de ustedes es simplemente pedir un aumento en su salario es necesario que tomen en cuenta muchos factores para que lo logren exitosamente porque si no difícilmente lo lograrán porque no es solamente la eficacia y los buenos resultados de su gestión laboral lo que cuenta para un aumento son otras cosas y de eso hablaremos en esta cápsula yo soy ricardo domínguez su amigo de siempre y les doy la bienvenida a este su canal de estilocracia mira saber lo que vales y pedirlo en efectivo debería ser una experiencia enriquecedora pero solicitar un aumento puede generar estrés y ansiedad a cualquier empleado por ello en un esfuerzo por cerrar la brecha y acercarnos a la igualdad salarial hoy en estilocracia te presentamos los consejos de grandes gerentes sobre cómo ser un aliado en la oficina primero practica la empatía la empatía y la voluntad de escuchar pueden ser de gran ayuda incluso si la solicitud de momento no se puede otorgar de inmediato al ponerse los zapatos del otro se puede descubrir que un empleado no está cumpliendo sus objetivos porque se siente agotado o porque no tiene acceso a la flexibilidad que necesita para hacer su mejor trabajo por ello cuando los empleados tienen acceso a la flexibilidad es más probable que cumplan y superen sus objetivos lo que finalmente los coloca en una mejor posición cuando buscan un aumento tienes que buscar esa flexibilidad y el segundo consejo es este alabar solamente donde es debido lo más importante que puede hacer un gerente es capacitar a su personal por ello hablar a través de una lista de objetivos que se han logrado siempre es algo bueno ya que al tiempo que proporciona críticas constructivas también considera lo que se merece justamente trabajar juntos logrará objetivos más grandes y es la única forma en que se puede evolucionar hacia un rol más importante tercer consejo fomentar la comunicación abierta el mejor enfoque es asegurarse de que la conversación no sea una sorpresa al crear una cultura de comunicación clara el gerente no es sorprendido por una solicitud de promoción y el compañero de equipo se siente recompensado es importante establecer un proyecto de desarrollo profesional en el que las habilidades del solicitante se alinean con las necesidades de la compañía pues si está trabajando en un conjunto durante todo el año y al final de ese año sus habilidades son mejores que cuando comenzaron obtener un aumento es mucho más fácil consejo 4 aprende lo que comunica por último la comunicación abierta y honesta con el gerente es fundamental ya que si se establece un ambiente de confianza y se alienta a los compañeros de trabajo a compartir lo que les motiva no sólo pueden lograr un aumento sino más tiempo libre flexibilidad de horarios etcétera es importante que el gerente se dé cuenta de eso pues con estas motivaciones incluidas las recompensas financieras se elimina el estrés de tener que pedir un aumento debido a que ya se conoce y se reconoce el trabajo ahora que ya sabes estos puntos querido estilócrata si además de buscar caerle bien a tus compañeros y gerente buscas un aumento y más flexibilidad estos son los consejos ideales para ti son respaldados por gerentes de grandes empresas y estilocracia esto es lo que buscamos para ti si te gustó este vídeo compártelo y dale like y no olvides suscribirte nos vemos en la próxima esto es todo lo que tenemos que decir por hoy acerca de este tema esperemos que les sea de utilidad la información y les agradezco muchísimo su atención y espero verlos en la próxima muchas gracias un saludo